La alimentación probablemente sea uno de los ingredientes más importantes cuando se trata de mantener un sistema inmunológico saludable. Y especialmente ahora que la mayoría de nosotros estamos en casa manteniendo un distanciamiento social, deberíamos estar pensando en sólo comer alimentos que nos puedan mantener con salud. Pero por otro lado también existe una lista muy importante de comidas que deberíamos evitar a toda costa y que tienen el potencial de perjudicar por completo nuestra capacidad de defensa. De manera que en el video debes revelar cuáles son los mejores alimentos que deberíamos estar consumiendo y los peores alimentos que deberíamos evitar a toda costa para mantenernos saludable de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recorrer al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse. Y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video donde le veré tips y videos relacionados con este tema. Especialmente ahora con todo lo que está sucediendo, debemos ser cuidadosos con el tipo de comida que estamos consumiendo o la actividad física que deberíamos estar realizando a diario. Por ejemplo, algo que la mayoría de la gente no está tomando en cuenta, sobre todo ahora con el sedentarismo de estar en casa todo el día, es que la falta de ejercicio también puede tener un gran impacto sobre nuestras defensas. Nuestro organismo necesita de ingredientes básicos para funcionar correctamente, cosas como la comida, el ejercicio y el agua. Si cualquier uno de estos tres está en falta, su cuerpo no puede y no funcionará de la mejor manera posible. Y es por eso que deberíamos estar prestando mucha atención a lo que estamos comiendo y preguntarnos, ¿será que esto es saludable? ¿Me ayudará o me hará daño? De manera que en el video debes revelar cuáles son los mejores alimentos que deberíamos estar consumiendo y los peores alimentos que deberíamos estar evitando para mantenernos saludable de manera natural y efectiva. Si en algún momento de este video usted necesita de una fórmula de calidad para ayudar a prevenir o combatir el problema de salud que ahora estamos viviendo, busque el Inmuno Queen de Fineland en drlandivar.com. Este suplemento contiene los mismos ingredientes 100% naturales que se están utilizando para fabricar los medicamentos diseñados para combatir lo que ahora estamos enfrentando. Infelizmente, solo se hará una cantidad limitada de 2,000 frascos debido a la falta de logística internacional que hay ahora en el mundo. Así que no espere hasta el último minuto para hacer su pedido porque cuando lo quiera hacer, probablemente ya no tengamos en stock. Y es importante tener en cuenta que solo enviaremos el Inmuno Queen cuando lo recibamos de la fábrica que calculamos será aproximadamente en 8 semanas después del 25 de mayo. Dicho sea esto, comencemos. Número 1. Manténgase alejado de los alimentos inflamatorios. Mucha gente me pregunta, doctor, ¿a qué se refiere cuando habla de inflamación? La inflamación es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo utiliza para protegernos internamente de las infecciones, enfermedades o el daño a los tejidos. El problema es que las nuevas investigaciones científicas han descubierto de que la inflamación a largo plazo, especialmente por el constante consumo de alimentos inflamatorios, le impide al cuerpo poder mantenerse saludable y termina enfermando. Eso significa que si usted no deja de consumir alimentos que le causen inflamación, se vuelve mucho más complicado que sus defensas puedan funcionar correctamente. Así que manténgase alejado de los alimentos inflamatorios. Alimentos como las carnes procesadas, los alimentos fritos, edulcorantes artificiales, productos envasados, papas fritas, etc. y carbohidratos refinados como el pan blanco, el arroz blanco y todo más. Evitar el consumo de estos alimentos es mucho más importante de lo que usted imagina. No tiene idea lo mucho que pueden sufrir sus defensas con el consumo de este tipo de comidas en casa. Así que inténtese mantenerse alejado de ellas lo más que pueda. Número 2. La cúrcuma. La cúrcuma probablemente sea uno de los alimentos antiinflamatorios más poderosos que existen. Y la realidad es que cuando la inflamación en nuestro organismo se encuentra baja, las células de defensa tienen la posibilidad de concentrarse más específicamente en cosas que verdaderamente importan. En lugar de tener que lidiar con los alimentos que nos están causando daño, las células inmunes pueden estar alerta a muchos organismos que nos pueden atacar, como bacterias. Pero aparte de esto, muchos estudios recientes también han descubierto de que la curcumina, que es una sustancia que se encuentra en la cúrcuma, tiene el poder de reactivar nuestras células inmunes. Esta raíz 100% natural puede ayudar a controlar serias condiciones autoinmunes, como la artritis, el lupus y muchas otras, que hoy en día son tan difíciles de controlar. Lo que les recomiendo hacer es buscarse la mejor cúrcuma orgánica que puede encontrar y comenzar a consumirla a diario. Le aseguro que no se arrepentirá. Si necesita un extracto de curcumina de alta calidad, con una concentración del 95% de curcuminoides, con BioPermid y pimienta negra para aumentar su absorción, busque el Curcum Health de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Beba mucha agua. Nuestro cuerpo está hecho de casi un 60% de agua. No 5, no 10 o 20%, sino 60% agua. Y la verdad es que después de tantos años, todavía encuentro este dato increíblemente fascinante. Pero lo más impresionante es que todavía se escucha que mucha gente dice que el agua en sí no es realmente importante. Por favor explíqueme, ¿cómo es posible que algo que represente el 60% de su peso corporal no tenga importancia? Es extremadamente importante. Es más, si usted no está bebiendo al menos 4 a 8 vasos de agua por día, está en riesgo de sufrir una variedad de problemas de salud. Nuestro cuerpo necesita de agua para satisfacer sus necesidades diarias. Por ejemplo, lo necesita para eliminar las toxinas en la sangre que están reduciendo su capacidad de elevar sus defensas. Nuestro sistema inmunológico necesita de abundante agua para aumentar su actividad, combatir infecciones, reconocer y matar bacterias. Si usted bebe suficiente agua, su cuerpo podrá usarla como un medio de transporte para poder asegurarse de que las toxinas diarias se excreten. Así que no lo ignore porque mantenerse hidratado es mucho más importante de lo que uno piensa. Número 4. Consuma cítricos y fresas de todo tipo. Esto es algo que la mayoría de la gente sabe, pero no muchos practican. Si usted quiere mantener su sistema inmunológico fuerte y lleno de vida, el consumo de frutas cítricas o de fresas y bayas deberían ser una prioridad. Las frutas cítricas como las naranjas, toronjas y limones son excelentes fuentes de vitamina C, un aliado de primera categoría para poder mejorar las defensas. Y las fresas o bayas, por otro lado, son una excelente fuente de antioxidantes, sustancias que disminuyen la oxidación en el cuerpo, permitiendo que las defensas se puedan elevar de manera apropiada. Y ambas, los frutos y las fresas, son primordiales. Estos dos grupos de alimentos son famosos por ayudar a que nuestro sistema inmunológico se pueda mantener fuerte y se libre de las infecciones causadas por cualquier bacteria o cualquier virus. Así que si puede, no se olvide de tomarse un vaso de agua con limón todos los días por la mañana o todas las fresas que pueda durante el día. Es mucho más efectivo de lo que usted imagina. Si tiene dificultad para usar cítricos o fresas en casa todos los días, le sugiero buscarse una fórmula multivitamínica que contenga extractos de frutas reales. Algo así como el Multidimín de Fineland. Esta fórmula contiene 42 extractos distintos de fruta orgánica y además todas las vitaminas y minerales que usted necesita para mantener su función corporal adecuada. Puede encontrar el Multidimín de Fineland en drlandivar.com. Número 5. Consuma yogur orgánico y probióticos. Por increíble que parezca, la ciencia recién está comenzando a comprender la importancia que tienen los probióticos. Vea, las bacterias que viven en el intestino entran en contacto directo con nuestro sistema inmunológico y lo hacen constantemente, día y noche. Y por increíble que parezca, el 70% de nuestro sistema inmunológico vive en o alrededor de nuestro sistema digestivo. Y esto porque nuestro sistema inmune tiene que estar constantemente monitoreando qué es lo que entra al cuerpo por medio de la digestión. Este es uno de los motivos por el cual las bacterias que viven en el intestino, también llamadas probióticos, son increíblemente útiles cuando se trata de mantener un sistema inmunológico funcionando perfectamente. Solo para tener una idea de la importancia de los probióticos, una nueva investigación publicada en el Critical Reviews of Food and Science and Nutrition de los Estados Unidos, sugiere que los probióticos ayudan a prevenir muchas de las enfermedades inmunomediadas porque ayudan a aumentar la cantidad de inmunoglobulinas y células productoras de citocinas en los intestinos. Básicamente esto significa que su cuerpo tendría una mayor capacidad de reconocer muchos patógenos. Patógenos externos y dañinos cuando entran a nuestro cuerpo. Y especialmente hoy en día esto tiene una importancia vital para nuestra salud, mucho más de lo que nosotros imaginamos. Para obtener probióticos puede comenzar a consumir yogur orgánico natural. Otra manera de hacerlo se hace suplementándose con una buena variedad de bacterias que vengan en forma de cápsula. A diferencia del yogur, un suplemento puede contener muchos variados tipos de bacterias y no solamente una sola. De modo que si necesita de un suplemento probiótico de calidad que contenga 50 billones de organismos vivos por cápsula con 13 cepas distintas de bacterias y que vengan en una cápsula de liberación retardada para mejorar su efecto y su acción, busque el ProBillion de Fineland en drlandivar.com. Y no se olviden de ir al canal de like ese video compartiéndolo con sus familias para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesiten suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero estos otros videos relacionados con el tema. Encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.